Meditando y en silencio Recuerdo mucho a mi padre Que cuando yo era un niño No quiso ayudarme Mi madre, mujer humilde Lavaba mucha ropa ajena De día también, de noche Lloraba con mucha pena ¿Por qué la vida es injusta? ¿Por qué este mundo es así? Por placer usan mujeres Y traen niños a sufrir ¿Por qué la vida es injusta? ¿Por qué este mundo es así? Por placer usan mujeres Y traen niños a sufrir Una más Y me emborracho ¡Juan Sebastián Burbano! ¡Burbano! Recuerdo cuando era un niño Mi madre mucho añoraba Algún día tener un rancho Y así nadie nos humillara Pero la vida fue ingrata Pues cada paso quedaba Con tanto esfuerzo y trabajo La gente no valoraba ¿Por qué la vida es injusta? ¿Por qué este mundo es injusta? Por placer usan mujeres Y traen niños a sufrir ¿Por qué la vida es injusta? ¿Por qué este mundo es injusta? Por placer usan mujeres Y traen niños a sufrir